Y llegaron los gente, y aquí pa' la luna Cuando mi novia me besa, me besa como ninguna Cuando mi novia me besa, me besa como ninguna Porque con ella lo hace, siento que estoy en la luna Porque con ella lo hace, siento que estoy en la luna Vámonos pa' la luna, y vámonos pa' la luna Cada vez que ella me mima, sube mi temperatura Siento algo raro en mi cuerpo Y es que me encuentro en la luna, siento algo raro en mi cuerpo Y es que me encuentro en la luna Mamita buena, mamita chula Mamita buena, mamita chula Ay, me siento en la luna, me siento en la luna, me siento en la luna Para ti, contigo yo quiero estar Lo siento, tirando balanes, sí Si te vas conmigo en la luna, me siento en la luna, me siento en la luna Por lo que tú me des Por lo que tú me des, y yo por lo que tú me des Mamita buena, mamita chula Mamita buena, mamita chula Me siento en la luna, me siento en la luna, me siento en la luna Mirando pa'lante, y no hay maldad Si te vas conmigo en la luna, me siento en la luna Por lo que tú me des, y yo por lo que tú me des Mamita buena, mamita chula Mamita buena, mamita chula Ay, me siento en la luna, me siento en la luna Vamos pa'lante, vamos pa'lante Vamos pa'lante Si te vas conmigo pa' la luna, no verás que te va a costar Mami, dame, 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 ay mami Mami, dame, 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 ay mami Páro de nómene, y yo páro de nómene Páro de nómene, y yo páro de nómene